Buenos días, bienvenidos al workshop guía del profesional en marketing automation, mucho más que email, es un gusto presentarme, mi nombre es Angie Guzmán, profesional en mercado de publicidad, especialista en marketing automation dentro de Blacksip, y venimos a traerles a ustedes este workshop con el fin de que les podamos sacar mayor provecho y acercarlos un poco a todo lo que es esta metodología de trabajo y esta herramienta de trabajo que nos brindan y que nos va a permitir pues sacarle mayor provecho a las experiencias de usuario y a la data que tenemos hoy en día. Este es nuestro contenido, vamos a ir iniciando con qué es el marketing automation, cuáles son las diferencias con email marketing, cómo podemos beneficiarnos a través de estas actividades de marketing automation, cómo son nuestros primeros pasos, cuáles deberían ser, y cuáles son los beneficios de una segmentación dinámica para generar experiencias mucho más personalizables a nuestros usuarios. Y unas pequeñas recomendaciones invitándolos a ustedes ya a empezar a trabajar con esta clase de herramienta. Entonces iniciamos con qué es el marketing automation. El marketing automation se refiere al uso de la tecnología en la creación de flujos de trabajo enfocados en actividades de marketing, que se activan de manera automática. Es decir, vamos a crear experiencias de usuario basados en sus interacciones dentro de nuestro e-commerce, dentro de nuestra web, que se van a ir disparando de manera automática apoyados en la tecnología con el fin de generar experiencias cien por ciento personalizables de navegación mucho más cercana, de una comunicación más asertiva hacia nuestros usuarios por medio de la tecnología. ¿Cómo logramos esto? Por medio de interacciones y por medio de la utilización correcta de la data que nosotros llegamos a obtener de nuestros usuarios. Hoy en día el internet nos permite acceder a bastante información de nuestros usuarios como tal, el nombre, el correo, su ubicación geográfica, su navegación dentro de nuestra página web, cuáles son los productos que suele comprar, cuáles de estos los compra con recurrencia y de pronto su entorno también un poco social, cómo se va moviendo en redes sociales, cómo se va moviendo en sus comportamientos de compra que nos van a permitir conocer mejor y brindar una experiencia de comunicación más completa, más cercana y mucho más asertiva hacia el usuario. Queremos hacer más que todo un poco la diferencia en qué es email marketing y qué es marketing automation. Normalmente cuando uno dice marketing automation las personas suelen entender que es envío de correos. Yo quería comentarles a ustedes un poco que el email marketing es un tema de envío de correos de manera masiva, un poco más global, basados en las temporalidades y las dinámicas comerciales que se llegan a tener muy puntuales. Se envía de manera masiva, no tanto dándole foco a la experiencia como tal del usuario. Y ya en marketing automation nos preocupamos y nuestro principal foco es brindar experiencias 100% personalizables. Como les pueden ver acá en estos ejemplos que nosotros les colocamos, acá vemos cómo le envío una promoción, un flash muy dinámico, muy general y sin un foco muy como personalizado a la persona que lo va a abrir o al usuario que va a interactuar con el correo. Es más bien masivo y es más bien genérico. En este ladito vemos la parte del marketing automation donde desde un primer momento vemos el tema de la personalización. Esto es un tipo de automatización basada en cumpleaños. Entonces acá nos estamos enfocando en el usuario y nos vamos a programar a la comunicación en el momento adecuado con la persona adecuada. Entonces vamos a enviarle al usuario una celebración de su día de cumpleaños, lo personalizamos con el nombre, es un correo que se va a activar solamente en la fecha de cumpleaños y le vamos a invitar pues como tal a que visite nuestra web y conozca a través de una navegación personalizada qué son los beneficios o cómo desde nuestra marca nosotros le queremos comunicar que estamos junto a él, que estamos acompañando su proceso y que le reconocemos de pronto en esta oportunidad su cumpleaños. Ya vamos a ver un poquito más a fondo con el ejemplo de email marketing. Lo que yo les indicaba esto de email marketing o marketing por correo electrónico normalmente lo hacemos de manera masiva, son envíos de campañas de mailing a una lista de contactos que llegamos a tener de las personas, el nombre, el apellido, el correo, la edad, entonces lo mandamos dependiendo de pronto la ubicación geográfica también. Solemos utilizar estas campañas de email marketing para promocionar un producto o anunciar un producto nuevo que llegamos a tener. Si tenemos de pronto algún cambio dentro de nuestros productos internos también lo vamos a poder comunicar. Se suelen usar para promover eventos de dinámicas comerciales muy específicas, de pronto un flash sale, promociones en tienda física, promociones para el e-commerce dentro de un horario en específico, dentro de un rango de fechas en específico, por tiempo ilimitado solemos utilizar esta clase de campañas. También para exhibir lo que yo les he indicado, un producto nuevo, un lanzamiento, una modificación de nuestros productos o de nuestro stock, lo podemos comunicar a través de ahí y nuevas noticias o temporalidades que utilizamos en la marca. Todo esto muy puntual a una acción en específico que queremos que realice el usuario. Ya si nos vamos un poco más hacia el área de marketing automation, entonces todo es un tema de personalizar nuestras comunicaciones en cada contacto. En cada contacto que llega a tener el cliente o el usuario con nuestra marca, la comunicación va a ser muy personalizada y se va a sentir muy uno a uno, que hoy en día es lo que más nos surge valor y nos suma como experiencia en el usuario a traer clientes fidelizados. Entonces son todas estas acciones que se van a disparar mediante la actualización, mediante el actuar de nuestros usuarios en nuestra web. Entonces van a permitir que su navegación del lugar donde estuvieron mirando, el producto que estuvieron mirando, si pronto vieron un correo, interactuaron con un pop-up, nos va a permitir programar estas actividades que van a tener muchos canales de contactos, que los vamos a poder ver más adelante, actividades muy acertadas y muy cercanas al actuar de la persona junto a nuestra marca. Vamos a poder explotar a mayor potencial todo el tema de la data que lleguemos a obtener de ellos, todo el tema del tracking o la navegación en la web, la información de su manera personal, de sus datos personales y toda la información que pues llegamos a obtener a través de nuestro e-commerce, a través de nuestras cookies y que vamos a poder interactuar como con él de manera más automatizada, sin tener una persona pronto que esté ahí detrás, haciéndolo uno a uno, sino lo vamos a programar de manera masiva, generando una comunicación muy uno a uno personalizada con nuestros usuarios. Esa es la gran diferencia con el email marketing y aparte que en este marketing automation vamos a tener muchos canales a disposición, no solo el correo, también vamos a tener acciones como para usar con mensajes de texto, vamos a poder utilizar mensajes de pop-up que aparecen en nuestra web y push notification que nos llega a través de los navegadores que vamos a usar. Entonces, son comunicaciones, como les indicaba, muy personalizadas que se van a ir adaptando, se van a ir disparando dependiendo de la navegabilidad que tenga el usuario en nuestra web. ¿Cómo puede beneficiar o a quién puede beneficiar? Pues todo el tema del marketing automation. Acá les coloqué muchos beneficios que vamos a poder pues tener a través de esta práctica, de estas actividades. La primera es la segmentación de nuestro público objetivo. Vamos a tener lugares donde vamos a poder diferenciar a través de sus necesidades, de sus preferencias, de sus intereses, de sus gustos. Vamos a poder generar comunicación basada en eso, en cómo va interactuando con nuestros canales y de pronto interactúa más con el canal de email o se interactúa más con el canal de mensajes de texto, pues vamos a poder programar una comunicación mucho más acorde, que sea una experiencia mucho más cercana y agradable a nuestros usuarios a través del marketing automation. Vamos a poder tener conversación en tiempo real, vamos a estar en el momento adecuado con la persona adecuada, dándole la solución adecuada a la persona. Cada vez que está interactuando pues con nosotros en nuestra web, nosotros le vamos a poder permitir a él estar en el momento adecuado con la información. Vamos a poder llegar a tiempo, vamos a ser muy asertivos y muy cercanos a él cuando esté necesitando pues como tal la información. También podemos aumentar todo lo que es el cultivo de leads. Vamos a mejorar la calificación de nuestros usuarios porque vamos a estar acompañándolos en todo el proceso de su Customer Journey. Vamos a poderlos avanzar etapa tras etapa con el fin de poder apoyarlos, incentivar su camino y que se sienta siempre respaldado por la marca a través de nuestras comunicaciones. Vamos a tener un formato de imagen de marca que siempre va a estar presente a través de todos nuestros canales, sea email, redes sociales, mensajes de texto, push, pop ups. Siempre vamos a manejar una línea de comunicación muy estable, muy presente y muy constante a través de nuestros canales hacia nuestros usuarios. Vamos a poder administrar muchísimo mejor el tiempo de nuestro equipo de trabajo, ya que al automatizar pues experiencias nos vamos a poder también enfocar en medir los resultados, en analizar la data y optimizar estas actividades que se van a ir respirando de manera automática. Vamos a poder hacer como les he indicado el seguimiento de todas las acciones, ver con qué canal interactúa mejor, con qué tipo de comunicación interactúa mejor, cuáles son los CTAs que le suman valor con los que están presentando interés el usuario y podernos enfocar en generar esas experiencias basadas en su comportamiento y en brindarle soluciones en el momento que la persona pues como tal las está necesitando. Todo esto nos va a conllevar en la optimización de los recursos dentro del área dentro de la compañía porque vamos a lograr maximizar estos recursos generando pues experiencias omnicanal de manera automatizada. Sin de pronto detener o depender de alguna persona que lo haga de manera manual con la auto, con todas las herramientas que hoy nos brinda la tecnología, nosotros podemos brindar unas experiencias mayormente enfocadas y eficaces hacia nuestros clientes con nuestras acciones de marketing automation. Ya avanzamos un poquito más en cuál serían nuestros primeros escenarios automatizados, cómo empezar a implementar todas estas herramientas que les acabo de indicar. Entonces vamos a ver un poquito las mejores prácticas que nosotros les recomendamos y unas automatizaciones pues básicas que podríamos ir programando como es el correo de bienvenida, el correo de cumpleaños, el workflow de carrito abandonado y otros escenarios que nosotros vemos que les pueden sumar ustedes internamente en la automatización de sus experiencias de los usuarios. Entonces primero que todo quería mostrarles cuál es el alcance del marketing automation, cuáles son los canales que ponemos a disposición para hacer una experiencia 360 de nuestros usuarios mucho más completa y con una línea de comunicación bastante clara. Entonces empezamos con todo lo que son canales de automatización que está como tal el más conocido que es email marketing, pero pues el email marketing a un nivel más avanzado, una personalización muchísimo más grande donde vamos a poder pues disparar estas acciones basadas en la interacción del usuario con nuestra marca. Notificaciones push para llegar en cualquier momento a nuestros usuarios a través sea del móvil o a través del computador vamos a poder llegar a ellos con notificaciones en tiempo real donde los invitemos a interactuar con algún alguna dinámica de nuestra marca o complementaria a cómo ha actuado con el resto de canales, campañas de mensajes de texto, vamos a poderlos llevar a ellos en cualquier lugar, uno siempre anda con el móvil, entonces son es un canal de comunicación muchísimo más directo donde lo vamos a poder invitar pues a navegar y estar mucho más cerca de la marca y que aproveche al máximo pues nuestras comunicaciones, nuestras dinámicas comerciales y que él pueda pues sacar el mayor provecho y se sienta acompañado en todo su customer journey. Campañas sociales podemos también automatizar el tema de la comunicación en redes sociales o hacer una comunicación en mi canal, de pronto aquellas personas que no pudieron interactuar con el email o no interactuar con la notificación push y su canal mejor de interacción sea el de redes sociales pues le va a aparecer también una comunicación basada en esa segmentación que hicimos, lo que nos lleva al siguiente punto que es audiencias segmentadas, todo lo de listas dinámicas que nos va a permitir conocer muchísimo más a nuestros usuarios y sacarle mayor provecho de la data que hoy en día obtenemos o que somos capaces de obtener a través de nuestra web, entonces podemos llegar a ellos con comunicaciones muy específicas que nos va a permitir pues sacarle mayor provecho y que el usuario también se sienta comunicado con, que se sienta que le están hablando a él directamente con una comunicación muy personalizada. WebConnect dinámico es contenido dinámico a través de nuestra web que se va a ir personalizando basado en nuestra navegación y nuestros intereses, si de pronto estuvimos viendo un tema de zapatos y volvemos a ingresar a la web, nos va a sugerir los zapatos o la categoría de zapatos, sea de running o de para oficina, de pronto para salir y demás, nos van a estar enfocando, nos va a estar mostrando una navegación mucho más personalizada, mucho más cercana a nuestros intereses y a nuestros gustos. Eso también lo vamos a poder personalizar, como ustedes pueden ver, son bastantes canales que vamos a estar personalizando, que vamos a estar generando una comunicación mucho más cercana y uno a uno con nuestros usuarios, logrando les brinda una experiencia 360 completamente pensada para él. Todo el tema recomendación de productos basado en su navegación y pruebas A-B, todo esto nos va a permitir poder saber cuál es nuestra comunicación, si está siendo efectiva. Entonces podemos hacer pruebas A-B testing a través del correo, a través de campañas, a través de notificaciones, a través de pop-ups, de ver cuál performa mejor, con cuál el usuario está interactuando más y poder siempre ser asertivo, siempre ir corrigiendo y hacer nuestra comunicación mucho más cercana y asertiva hacia nuestro usuario final. Ya como tal, acá les comparto un tema de mejores prácticas, siempre mostrar el tema de los beneficios al comienzo de nuestra comunicación, mostrar lo que queremos que realice la persona o qué beneficio obtendrá, qué obtendrá a través de la acción que queremos que realice. Entonces siempre es de enfocarnos en esta clase de comunicaciones, dejarlo muy en claro, tratar de que sean títulos cortos de 40, 60 carácteres, incluido el tema de los espacios, recordemos que siempre menos es más. Entonces tenemos que enfocarnos en que nuestra comunicación sea muy directa, pero muy cercana a nuestro usuario. Entonces no queremos asustarlo en el primer momento, pero sí queremos que él entienda qué necesita realizar para lograr su beneficio, para obtener algo a cambio. Entonces nosotros les tenemos que ofrecer y los tenemos que ser muy claros en esa comunicación. Los invitamos a usar emojis, emojis siempre hacen que la comunicación sea un poco más fresca, más tranquila, se note en las bandejas de entrada donde lleguemos, sea de correo o sea de las notificaciones push, suele resaltar porque son coloridos, son dinámicos, llaman la atención y hacen una comunicación un poco menos formal, siendo mucho más cercanos a nuestros usuarios. Siempre hay que entender que nuestra comunicación va a ir complementada, no sólo de un usuario, no sólo va a ser el título, sino va a tener un texto que lo complemente. En el caso de los emails va a ser el asunto y el preceder. En el caso de las notificaciones push va a ser el título y va a tener su descripción, igual que en los mensajes de texto va a tener su descripción y su contenido que lo complemente. Entonces la idea es en esto que refuerza la acción que queremos realizar, que quedó aclarada desde el comienzo, pero que refuerce y demuestre por qué lo debería realizar y cuáles son los beneficios que lo hace. Siempre tener en claro nuestro llamado a la acción. ¿Por qué? Porque queremos que la persona no entienda que nuestra comunicación es clara, no queremos que se enrede pronto que esté viendo una comunicación que para él no entienda qué necesita realizar, sino que a través de esta comunicación él entienda cómo interactuar o cuál debe realizar, si debe entrar a una página, si debe realizar una compra, si debe contestar una encuesta o si debe darle clic a cierto punto. Entonces lo que queremos es que estos seteas sean muy claros, muy cercanos y aquí es importante realizar las pruebas a IV test, con el fin de saber con cuáles seteas está performando mejor nuestro usuario y poderle a sí mismo seguir programando su comunicación para que la sienta muchísimo más cercana y más eficaz hacia él. Usar preguntas en los títulos es un tip que solemos pues recomendar, sean los títulos o sean los asuntos, generar el tema de duda o de ponernos en el lugar de la persona cuando tiene algún problema o una duda respecto a nuestros servicios o a nuestros aspectos donde nosotros lo podemos apoyar, pues es bueno digamos como ponerlos en la pregunta para que ellos encuentren en nosotros la solución. Entonces son temas que igual llaman la atención, que suelen ser bastante interactivos y que nos va a generar buenos resultados. El último es el tema de usar frases famosas. Estamos programando pues conversaciones con nuestros usuarios de manera automática, pero tenemos que entender que el mercado igualmente va cambiando. Entonces tenemos que unirnos a lo que ahorita se esté moviendo. Ahorita tenemos la facilidad de poder conocer en las redes sociales qué es lo que es tendencia, qué es lo que se vuelve viral y poderlo acoplar y darle el toque de la empresa, el toque de nuestra comunicación para que podamos ser muchísimo más cercanos con nuestros usuarios, lograrles sacar el mayor provecho de las tendencias actuales y implementarlas dentro de nuestras comunicaciones para que el usuario sienta que somos una marca moderna, una marca actual y una marca que siempre está pendiente como modelos cambios y se sienta siempre respaldado por nosotros. Aquí más que todo quería mostrarles a ustedes un poquito el tema de los golfos de bienvenida, los golfos más básicos que podríamos tener en nuestro e-commerce o dentro de nuestra página web cuando una persona se registra. Entonces acá es este automatización de bienvenida siempre va a ser como el primer contacto. Nosotros solemos siempre firmar, enviar algún formulario a través de la web o registrar alguna cuenta o descargar algún material. Entonces lo primero es la bienvenida. Cuando nos suscribimos a un news o cuando interactuamos como tal como con la página. El objetivo de este workflow como tal es pues captar nuevos usuarios y convertirlos, irlos avanzando a través de su customer journey y poderlos convertir como tal en clientes. ¿Qué canales podemos usar en este workflow de bienvenida? Podemos usar los emails o los pop-ups para poder interactuar con la persona. Acá es un ejemplo de los cuales pues tenemos como tal a disposición. Acá los activadores son que visitó la página web, envió contenido a través del pop-up, envió sus datos a través de un pop-up o a través de un formulario. Le vamos a impactar para la confirmación y el doble a través de un pop-up y cuando ya nos confirme pues les vamos a enviar un correo bienvenida para que él pueda interactuar con nosotros con la marca. Es una técnica donde nosotros vemos lo del doble opin que les indicaba con esto con el fin de tener usuarios que realmente están interesados en nuestra comunicación y que les puede llegar más adelante una comunicación muchísimo más personalizada y más puntual. Vamos a tener su confirmación como les indicaba a través del pop-up, confirmar su confirmación, enviarles un email de bienvenida. Esto con el fin de mejorar la oportunidad de mantener, entablar ya desde un inicio una conexión sólida, una comunicación estable con el usuario y poderlo pues llevar a través de su camino que va a recorrer dentro de nuestra web o dentro de su proceso de compra. Este suele ser muy efectivo, esta clase de automatización porque hace que los lectores quieran explorar más nuestra marca, quieran empezar a conocer más nuestro contenido, nuestros productos que se empiecen a acercar hacia nosotros porque estamos presentes desde un momento en el que él dejó sus datos y no pasó nada, sino él dejó sus datos y empezamos a interactuar con él, a ofrecerles guías, a darle paso a paso, a ofrecerles beneficios, a ya darle una comunicación y a darle también soluciones a las problemáticas que va pues como teniendo como tal, que sean afines a nuestra marca. Ya otro escenario que también suele ser muy recurrente y muy bueno, tenerlo implementado como una automatización básica es la automatización del cumpleaños, que es nuestro objetivo como tal en este, en esta automatización es lograr la fidelización de nuestros usuarios. Acá ya avanzamos un poco más en la etapa del Customer Journey, no estamos en el inicio como el de ahorita, bienvenida, sino ya acá son a los que se van convirtiendo en usuarios de la marca y a los que se están como tal clientes, estamos fidelizando nuestra base. Acá en el ejemplo como tal vamos a utilizar el canal de email y qué vamos a hacer, entonces cuando la persona entre, nos deje sus datos, en el momento que sea su cumpleaños, al haber recogido como tal esa información, vamos a poderles impactar con un correo en específico, como el que vimos en el ejemplo anterior de que era Marketing Automation. Son comunicaciones 100% personalizadas, son flujos de trabajo sencillos que logramos pues activar y que generan muy buenos resultados al estar muy cercanos al usuario. Vamos a sentir que el usuario se siente querido, se siente respaldado y se siente valorado dentro de nuestras comunicaciones, dentro de nuestra marca. ¿Qué recomendamos acá en este tipo de comunicación? Lograr ofrecer un regalo, personalizar el tipo del contenido. Si de pronto hemos visto que la navegación ha sido más hacia zapatos, pues poderlo enviar de enviarlo con una comunicación de zapatos o si hemos visto que su comunicación ha sido más hacia textil o hacia cierto tipo de alimento o de producto en específico, pues le vamos adoptando esa comunicación y le vamos dando un incentivo para que también convierta. Es un tema de fidelización pero en transversal también podemos manejar un tipo de conversión a través de esta clase de automatización como tal. Ya tenemos otro que es el carrito abandonado. En el carrito abandonado dicen los estudios que del 60 al 80% de nuestros visitantes de los e-commerce abandonan la compra. Después de pronto dejar agregar los productos que les interesó y dejarlos en el carrito y no completaron la compra. Este 60 al 80% se puede recuperar en más de un 60%. Toda la mayoría de analistas o de la experiencia nos ha demostrado que el 60% de estas ventas perdidas son recuperables. ¿Cómo son recuperables y cómo lo podemos hacer? Pues a través de la automatización de email marketing. Podemos utilizar varios canales, en este ejemplo está el correo, el email, pero también podemos utilizar mensajes de pop-up y mensajes de texto con el fin de poder reconvertir, de cerrar como tal esa compra y que la persona pues como pueda como tal realizar su compra a través del carrito. Entonces estas automatizaciones son las que queremos buscar con el aumentar la conversión como tal. ¿Y cómo se activa? Pues si la persona estuvo navegando, miró un producto, lo agregó al carrito, pero al finalizar pues no realizó la compra como tal. Nosotros lo vamos a poder estar impactando cierta cantidad de tiempo para lograr a través de los canales que les indicaba, el correo, el mensaje de texto, un pop-up, que ahora que él pueda pues como tal realizar la compra. ¿Qué comunicación le vamos a pasar? Recordarles que dejaron algo en el carrito, recordarles de manera personalizada cuál fue el producto que dejó en el carrito, hace cuánto lo dejó, proporcionar todo el tema de información de valor, tiempos de entrega, políticas de devolución, comentarios de otros clientes, de pronto alguna referencia al producto que lo logre convencer para que él termine de realizar la compra. También podemos ofrecer en un segundo contacto del carrito de una, si el primero no lo realizó, un tema de un descuento de la compra para que él pueda como tal finalizar este proceso. Puede ser un descuento, puede ser un incentivo de un envío gratis, puede ser un acompañamiento, una asesoría, que se pueda brindar como adicional para que la persona pues avance y ya termine como tal su compra. Termine de completar su compra dentro del carrito abandonado. También notificarles si de pronto tienen algo, si de pronto es un producto que tiene mucha rotación y tenemos bajo el stock, entonces estos mensajes de urgencia, de no te quedes sin el tuyo, cómpralo ahora, aprovecha el momento, entonces son mensajes que debemos comunicárselos al usuario basados en su comportamiento de compra y en los intereses que va mostrando. Ya nos aclara desde un inicio que está interesado en un producto porque lo llegó a meter en el carrito abandonado, llegó a volar la posibilidad de realizar la compra. ¿Por qué no lo hizo? Entendamos por qué no lo realizó y empezamos a darle los beneficios y empezamos a generar una comunicación que permita a él convencerlo y llevarlo a través del camino para que se vuelva un cliente o una compra efectiva. Estos son como los primeros escenarios que deberíamos empezar a configurar dentro de Marketing Automation, dentro de estas herramientas con el fin de generar actividades que se vayan disparando de manera automatizada basado en la experiencia que va teniendo el usuario en nuestro e-commerce. Ya acabo, quiero mostrarles un tema un poco de la segmentación dinámica. ¿Qué es esto de segmentación dinámica? Es crear unas listas de nuestros usuarios. Tenemos una masa de usuarios grande, entonces queremos empezarlos a segmentar por intereses, basado en su comportamiento de compra, basado en acciones específicas que van a ir realizando con nosotros, con nuestra marca. Entonces, los vamos a empezar como a segmentar. ¿Por qué es muy importante? Porque nos permite crear, mantener, actualizar toda nuestra data, organizar de a grupos pequeños para generar comunicaciones más efectivas, más personalizadas a estos usuarios en específico. Vamos a poder crear elementos basados en su conducta digital, en cómo van actuando con nosotros, en qué transacciones van realizando, en dónde estuvieron visitando, qué estuvieron navegando. Esto nos va a permitir unir todas esas fuentes de datos que llegamos a tener y todos los tipos de datos que llegamos a recolectar, no solo en nuestro comercio, sino también en nuestras tiendas físicas, para sacarle el mayor provecho internamente, crear segmentos dinámicos que permitan conectar con los usuarios, crear estadísticas de las transacciones para saber qué ticket promedio manejan y así proveecer los productos basados en ese ticket, poderlos avanzar en la línea de scoring basados en quiénes en los que tienen mejor recepción a través de la marca. Si estuviste visitando a través de una categoría en específico, poderte mandar información acerca de esa categoría, nuevos productos, lanzamientos que hayan entrado ahí. Entonces quería mostrarles también un poco cuáles son como la clase de segmentación que podemos llegar a realizar y que ustedes entiendan cuáles de estos son los como beneficios que podemos usar en la segmentación. Entonces podemos crear contactos basados en cómo han avanzado en el consumer journey y que tan cercano están a realizar como tal la compra. ¿Qué de estos contactos han perdido el interés? ¿Cuáles de estos contactos han visitado una categoría, un producto en específico de nuestra web? ¿Cómo han interactuado con el canal de email, con el canal de mensajes de texto, de las push? ¿Cuál es su canal de mejor interacción? ¿Cuál es el canal que tiene mejor engagement y a través de él podernos comunicar con el usuario? ¿Cuál es el ticket promedio que manejan? ¿Qué tipo de performance tiene por canal? ¿Cuál es el que mejor interactúa? Si son clientes recurrentes, si son usuarios nuevos, si son usuarios ya VIP que podamos nosotros generar como tal comunicación directa hacia ellos. Entonces la idea de esto es utilizar todos los detalles que llegamos a tener de los usuarios, combinar todas estas comunicaciones y enlazar los mejores canales para llegar al usuario de la manera adecuada. ¿Qué nos puede traer de beneficio realizar esta clase de segmentaciones? Pues generar una comunicación 100% personalizada que lo que nos va a permitir como tal es realizar actividades de upselling, de generar cruce de productos, ofrecerle productos relacionados con los que él suele llevar o productos complementarios a lo que él está comprando actualmente, programas de fidelización dependiendo del nivel de ticket promedio que maneje o la cantidad de visitas que ha realizado con nosotros. Si es un cliente recorrente con un ticket de promedio alto, pues le podemos empezar a dar beneficios adicionales para que se siga manteniendo con la marca y siga sacándole mayor provecho pues como tal a nuestras comunicaciones y a generar experiencias de usuario pues 100% personalizadas que de pronto no se le va a llegar a ofrecer a alguna otra persona. Todo el tema a bajar los costos de conversión porque al estar haciendo comunicación más asertiva, más personalizada y en el momento adecuado que el usuario lo necesita vamos a poder convertir de manera más proactiva a estos usuarios y a generar mejores números en temas de conversión. Estos son como algunos ejemplos, la idea es que ustedes puedan empezar a implementar esta clase de herramientas, empezar a hacer esta clase de segmentaciones y viendo su dinámica en el negocio internamente y cómo podemos sacar el mayor provecho a este tipo de bases con las actividades que ya hemos visto, actividades de bienvenida, actividades de carrito abandonado, de cumpleaños, de estrategias de fidelización y demás. Ya por último es quererlos invitar a ustedes pues a que empiecen a realizar esto, a generar listas dinámicas dependiendo del comportamiento de usuario, implementar esos escenarios automatizados básicos y unos adicionales que puede ser remarketing, basado en la navegación del usuario, que puede ser recomendaciones de productos semanales, que cada vez que entra en nuestra página va a poder mostrar productos personalizados basado en sus gustos, en su necesidad actual, en su entorno actual, si de pronto es una pareja, si es una pareja con niños o si es una persona sola, poderle pues variar, esta experiencia va a variar y se va a personalizar y adaptar al usuario basado nuestras programaciones y en la utilización correcta de la herramienta de marketing automation que lleguemos a hacer y entender que email, que todo lo de marketing automation es mucho más que email marketing porque no sólo es un canal, es una generación de experiencia 360 en la cual podemos impactar e integrar muchísimos más canales de comunicación, mensajes de texto, push, pop-ups, el email como tal, pero empezarlos a utilizar de manera inteligente y a través de la generación de una experiencia 360 a todos nuestros usuarios con el fin de ser los más cercanos, más personalizables y que estos puedan a través, atravesar nuestro e-commerce, atravesar su proceso de compra de una manera mucho más cercana, mucho más amigable y puedan sacarle el mayor provecho a la marca y se sientan identificados con ella. Queremos hacerle esta invitación para que ustedes le puedan sacar mayor provecho el marketing automation, igualmente cualquier duda o inquietud se podrían comunicar con nosotros ahí y nos pueden encontrar en a través de internet por Blacksick. Blacksick Colombia, estamos presente en varios países, entonces estamos dispuestos a apoyarlos. Quedamos atentos a lo que necesiten, cualquier duda o pregunta estamos a su disposición. Gracias. 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 Gracias.